Hoy quiero mostraros brevemente cómo podéis trabajar con la aplicación de Quizlet a la que os remito para repasar los recursos lingüísticos. Fijaos, únicamente tenéis que acceder a la unidad con la que estáis trabajando, por ejemplo aquí A1, módulo 5, lección 13, es decir, estamos en el nivel A1 en el módulo 5 y es un recurso lingüístico correspondiente a la lección 13. Vamos a escoger, por ejemplo, algo muy común que es preguntar por un camino o describir una ruta. Nach dem Weg fragen, den Weg beschreiben. Fijaos, corresponde al módulo 5 del nivel A1 y a la unidad 13. Accedemos a través del enlace que os remito y tenéis diferentes posibilidades. Podéis, por ejemplo, pulsar sobre aprender. Tendréis la posibilidad de repasar los recursos lingüísticos. Fijaos que son pocos, entre 3 y como muchísimo 8 por lección y en primer lugar, bueno, es un pequeño juego de asociación para empezar a aprender. Tenéis la posibilidad de escuchar la pronunciación, la frase en alemán. También podéis, tenéis acceso a las fichas de cada una de las... Aprender, podéis mezclar, podéis empezar. Os da el proceso de vuestros aciertos, el progreso de vuestros aciertos y vuestros errores. También simplemente tenéis la posibilidad de escribir ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a escribirlo, lo tecleamos en alemán, nos equivocamos o no, tenemos otra opción, como no es éxito nada, nos da la solución. Podemos escuchar. ¿Kennen Sie? ¿Wo finde ich? Ich suche. Y tenemos también la posibilidad de escribir al dictado cualquiera de las... de los recursos, de las entradas, es muy simple. Sie fahren zuerst gerade aus und dann nach rechts. Bien, parece fácil, pero no lo es tanto, lo podemos volver. Sie fahren zuerst gerade aus und dann nach rechts. Sie fahren, etc., ¿no? Y luego podéis, eh, eh, podéis ver, eh, si está bien o está mal, le damos a intro, nos sale la solución, en fin. Sie fahren zuerst. Z, U, E. Veis que podemos trabajar muy sencillamente con todas las unidades con las que estamos trabajando en este nivel A1. Es una forma muy cómoda, diferente y entretenida para repassar el vocabulario. Os ánimo a usarlo. Dankeschön. Auf Wiedersehen. ¡Suscríbete! Gracias.